Hola que tal amigos, amigas, señoras, señores, mandándoles un saludo fraterno a todos ustedes que me están haciendo el favor de verme en Estados Unidos, en México, en los países hermanos de Centroamérica, Sudamérica y por supuesto también en Europa. Agradeciendo de antemano sus likes, sus suscripciones y sus comentarios, he estado avisando. No cabe la situación de las ambigüedades ni por supuesto de los inventos que nos salen a decir. La situación de estar actuando con valores, con principios, con ética moral. Cuando obtenemos un trabajo, muchas personas comunes, muchas, lo que tenemos que hacer es desempeñar nuestro trabajo bien, ¿verdad? Tenemos que llegar puntualmente, tenemos que llegar bañados, tenemos que tratar bien a los clientes, tratar bien a los equipos que ocupamos y tenemos que entregar buenas cuentas, sobre todo si nos toca estar recibiendo dinero en una caja, ¿no? Esto es consabido, esto es un hecho. Las situaciones y los ecos del sexto informe y último de Peña Nieto, por supuesto que contradicen todo esto. Contradicen los valores, contradicen los principios, contradicen la ética moral, contradicen lo que es saber ser, saber actuar, saber hacer las cosas bien. Es muy importante como mexicano hablar. El sentimiento de los mexicanos, por supuesto que hay un enojo absoluto. No se puede andar informando y yo con el, vamos a llamarlo así, el temor de que muchas personas en otros países piensen que lo que ellos escuchen decir del sexto informe a Peña Nieto o en cualquier otra situación era la realidad. Las cuestiones de manejar las cosas torcidas también lo pueden hacer muchas personas y desgraciadamente también es su ejemplo. La situación de que cuando realmente tenemos, o sea, si eres un empleado común tienes que hacer bien tu trabajo, si eres un gerente también tienes que hacer tu trabajo, pero tienes que, llevas una mayor responsabilidad y esa mayor responsabilidad lo que admite es que haya aptitud, no ineptitud. Lo que debemos de hacer es hacer nuestras cosas de manera ordenada, lo que debemos de hacer es la honestidad y desgraciadamente lo mencionado hoy por Peña Nieto en su informe contradice todos estos valores y cualquier forma de aptitud sino al contrario, cualquier forma de sinceridad, cualquier cosa que pueda, todo es turbio, todo es un disfraz, todo es un maquillaje. La persona hipócrita es aquel que actúa con hipocresía, es decir, que finge sentimientos o cualidades que en realidad contradicen lo que verdaderamente siente o piensa. El concepto de hipocresía proviene de un vocablo griego que hace referencia a la función de desempeñar un papel de actuar. En la antigua Grecia el hipócrita era un actor teatral, sin ningún tipo de connotación negativa. Posteriormente en esa misma cultura se utilizó el término para referirse a aquellos que actuaban en la vida cotidiana, es decir, que fingían ser personas que no eran. Nos vamos familiarizando con lo que les digo. Significado que todavía se le da. Cabe mencionar que en la Biblia el concepto utilizado en repetidas ocasiones ya se referencia a alguien que se aleja de Dios, de lo que Dios desea, es decir, le es infiel hipocresía y relaciones humanas al día de hoy y viviendo en un mundo donde la vida se rige por un conjunto de reglas y acciones que todos los individuos deben realizar para moverse en el mundo de una forma aceptable, reglas que incluyen un comportamiento políticamente correcto que se encuentra delimitado de lo existente entre lo permitido y lo prohibido. Aquellos que violan estas reglas y aseguran no hacerlo son hipócritas. La hipocresía contempla dos acciones que deben combinarse, la simulación y el disimulo. La primera consiste en mostrar lo que se desea que se vea, mientras que la segunda consiste en ocultar aquello que no se desea que sea conocido por el entorno. La situación nos lleva precisamente a lo que dice ahora esta nota. Según Peña Nieto, la política social se puso a quien más lo necesitaba. Acabo de leer la definición de lo que, esto que dijo Entry. Habló de becas, apoyos económicos, alimenticios, la reducción del desempleo y la pobreza, así como la mejora en la calidad de los empleos, algo altamente cuestionado durante su gobierno. Otra vez, entre en la definición de hipocresía. Volvió a indicar que el gasolinazo está totalmente justificado justo para no dejar de apoyar a las personas más vulnerables. Esto también entra dentro de la definición de hipocresía. Entre sus logros, también cuenta en la reforma educativa. Pese a que, al nivel de violencia para su implementación y enormes fugas de dinero en la inversión de la infraestructura educativa, indicó Peña Nieto, no tengo duda, sembramos la semilla del cambio más importante de la educación pública de México. Esto es hipocresía. En el cuarto rubro, México prosperó. Peña Nieto habló de que su sexenio tiene los mejores números en términos reales desde hace tiempo en relación a la inflación, la economía, la deuda, el empleo y las reformas estructurales. Por supuesto, eso es hipocresía. Repitiendo, que la hipocresía contempla dos acciones que deben combinarse, la simulación y el disimulo. La primera consiste en mostrar lo que se desea que se vea, mientras que la segunda consiste en ocultar aquello que no se desea que sea conocido por el entorno. Gracias a la reforma energética, por primera vez, comienza a bajar el costo de la electricidad que pagan las familias. Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el bíceps y el gas LP. Los 10 problemas, hablando de realidades. Uno fue la falta de iniciativa y responsabilidad, tras imponer 13 reformas estructurales que pretendían activar y concentrar la administración del país, el gobierno de Peña Nieto. Se hizo aún más inoperante e incapaz de resistir los desafíos a los que se ha enfrentado, tales como el caso Iguala, la fuga del Chapo Guzmán y el escándalo de la Casa Blanca. El Ejecutivo tampoco ha asumido su responsabilidad por los mismos. Dos, la insolvencia del Pacto por México. El Pacto por México, acuerdo político nacional firmado el 12 de diciembre de 2012 por el presidente Peña Nieto, los presidentes de los tres mayores partidos PRI, PAN y PRD, cuyo objetivo era profundizar el proceso democrático y fortalecer el Estado mexicano, según ellos. Falta de sentido en su sucesión. Los cambios en el gabinete del presidente planteaban cada vez más preguntas y, de acuerdo con los expertos y analistas, están lejos de ser un mensaje de fortaleza. Así, en 2011, ante la amenaza de una división, Peña Nieto nombró como su sucesor en el gobierno del Estado de México al exacalde de Ecatepec, Herubiel Ávila, quien no pertenecía al grupo Atacomulco. Y en el 2015 se dio la presidencia del partido del PRI a Manlio Fabio Betrones, otro personaje que se ha mencionado durante ya muchos años. Si hay una cuestión que también se tiene que mejorar en México, es que los personajes que ya tienen demasiado tiempo ahí en la política, tienen que hacerse a un lado o hacerlos a un lado. Eso sería muy bueno, eso sería muy sano. Eso también abriría caminos, avenidas para un mejor político, un mejor gobierno y la tranquilidad del pueblo. El cuarto, exceso de presidencialismo. Durante los dos primeros años del mandato de Peña Nieto, su administración impuso una serie de reformas estructurales con el fin de entregar el control de las políticas energética, financiera, fiscal, político-electoral y telecomunicaciones laboral, educativa, de desarrollo social y en la lucha anticorrupción y el poder. Ellos empezaron a cerrar el nudo, apretarnos mucho a la soberanía nacional, a los bolsillos de los mexicanos, esto lo digo yo, y el hecho es de que todo eso no sirvió para nada, sino nada más para sus asuntos oscuros, para su beneficio egoísta, para su avaricia. El quinto, la ira social. Los recientes acontecimientos que fueron, durante todo su sexenio, trágicos, que sacudieron a México como los casos de Tlataya, Ayotzinapa, Alpacigán y Ecuanduero, ejecuciones con desapariciones y asesinatos de periodistas, activistas de derechos humanos, han provocado la ira entre los ciudadanos, por supuesto, porque la vida, la vida humana, la vida de cualquier ser viviente, se tiene que respetar, es lo más valioso que cualquier ser viviente, dejémonos de seres humanos, cualquier ser viviente tiene. El sexto, escándalos de corrupción. El tercer año de su administración, Peña Nieto se vio envuelto en el mayor número de conflictos de interés, entre ellos la famosa Casa Blanca. Quien la avisó, quien la investigó, fue Carmen Aristegui. Esto se lo debe México a Carmen Aristegui. La información se corrió a cargo de Carmen Aristegui. Quitémonos de lo demás. Esto es darle honor a quien honor merece, y no juzgar lo demás. Que han demostrado que la corrupción en el gobierno pasó de ser un rumor a uno de los mayores problemas del país, lo cual así es. El Chapo Guzmán, el número 7, la fuga del capo más importante de México, y como vuelvo a reiterar cómo es que se le hacen series documentales a él con respecto a esa actividad ilícita, en la televisión francamente es algo que no entiendo, y me voy a atrever a decirlo, yo pienso que el mismo narcotráfico es el que financia esas series, esos documentales. Y lo peor es que mucha gente los vea, que mucha gente los acepte. Simple porque es un caso de frivolidad, de superficialismo. Ver si como una persona ilícitamente, de manera muy deshonesta, y además con cuestiones de atentados contra la vida, o de asesinatos, o de desapariciones, todos esos casos que son tan graves y que no deben de existir en ni este, ni en otro país, en ningún otro país, eso es lo que a mí más me preocupa como mexicano que quiero a mi país. La salud mental no va con el tipo de series. La televisión es una herramienta muy, muy influyente. La televisión, hay que entender qué es lo que nos da buen ejemplo y lo que no nos da. La ocho, la reforma energética fracasada. La reforma energética que fue presentada como la mayor y la más importante de todas, según el gobierno de Peña Nieto, no de los ciudadanos, con el tiempo se ha convertido en la vergüenza de la administración, al adjudicar solo dos de las 14 iniciativas. La nueve, crisis de seguridad pública y nacional. La seguridad pública está en crisis no solamente desde este sexenio. Tiene desde 1970, recordando el caso de Tlatelolco, recordando que las personas desde entonces, desde 1968, le comenzaron a perder la confianza hasta llegar a no tener nada de confianza con algún policía, alguna autoridad. Esa es la situación. Y entonces llegamos al punto número 10. Las primeras damas en México, pues simple y sencillamente han sido mujeres que han quemado cantidades enormes de dinero, que realmente no han dado un beneficio, o que sean de relevancia, de ayuda para el país. En el pasado, pues este, surgió lo del DIF. Entonces, el tercer año de la administración, aquí dice el punto número 10. La figura de esta señora, Angélica Rivera, la gaviota, involucrada en el conflicto de interés de la famosa Casa Blanca, ha pasado de elevar la popularidad de su esposo Peña Nieto a grabar. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo con una alta audiencia. Con esta empresa he celebrado distintos contratos a lo largo de mi carrera. La última renovación de estos contratos fue en el año 2004. En mi caso, en cada renovación, los montos y las prestaciones de los mismos tenían un incremento derivado de los resultados de mi trabajo, del 2010. Además de la casa, se me pagó un monto total de 88.631.000 pesos masiva. El déficit de confianza, porque una vez más, pues actuando de manera hipócrita, recordando que la hipocresía contempla dos acciones que deben combinarse, la simulación y el disimulo. El hecho de que ella saliera a decir que eso se lo había ganado su... se lo había podido comprar por su carrera artística. Recordando que los artistas en México, sí, les debe de ir bien, pues son una mafia. Solamente unos pocos destacan o los dejan destacar y quién sabe qué ondas ahí traigan oscuras, porque ya hemos sabido muchos asuntos oscuros, de falta de valores y de principios y de ética de muchos actores, actrices. Entonces, esa es la cuestión. Y volviendo al tema, por eso la esposa de Andrés Manuel López Obrador, hay que dejarlo claro, porque luego yo sigo escuchando en otros canales de YouTube, que dicen que la primera dama, o encuentro a mexicanos, mexicanas, que se meten a informarse y diciendo la primera dama. Y pues nada más aclarar que Beatriz, aquí dice, ¿por qué Beatriz Gutiérrez Müller rechazó ser la primera dama de México? Desde la campaña presidencial, Beatriz Gutiérrez Müller dijo públicamente que ella no quería ser nombrada primera dama de México, ya que consideraba que el término era clasista. Esta cuestión en México de encontrar personas clasistas, lo que pasa no es de que vistan bien o de que puedan viajar, o de que las situaciones de que esto va pegado a que muchas personas son muy abusivas, no dan buenos sueldos, no dan contratos, a veces, o no quiero generalizar, pero así se ha visto, son personas que ganan el dinero de manera no lícita, no de manera, son personas que, pues no trabajan, pero bien que sí saben así ordenar y maltratar a los demás. Y lo digo porque yo he visto casos personalmente yo, y de personas que yo tenía definidas como cercanas, y el dinero, la avaricia, transforma a las personas. Lo importante es saber que el dinero es un medio, es necesario, pero eso, esas ideas y esa ideología, y que por eso yo he apuntado en telenovelas y en programas, donde la gente se ve muy rica y muy bien vestida, y tienen cierto tipo de físico, y, o sea, todo eso es clasista. Y no es porque todas esas personas sean malas, pero desgraciadamente sí muchas no han dado un buen ejemplo, no son buenos mexicanos o no son buenas mexicanas. Igual apegado a uno de los mayores casos, el de Carlos Slim. Slim para mí no es una persona presumible, porque es una persona que sí se ha hecho muy, muy rica, pero en sus empresas paga muy, muy poco. Hay cosas que hay que balancear, donde sí realmente se encuentra que algo es valorable. Ah, te hiciste rico, pero le pagas bien a tu gente, la cuidas, le das seguro, le das contrato, no la tratas mal, la ayudas a superarse. Perfecto, ¿me entienden? Y no es el caso en muchas cosas. Entonces, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, no estará al frente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El DIF fungirá como primer, y no, y tampoco, fungirá como primera dama de la nación. Así lo confirmó la misma Beatriz Gutiérrez Müller, a través de un mensaje colocado en sus redes sociales, en el que puntualizó que servirá México en todo lo que pueda, y que en su momento informará sobre las contribuciones que desea llevar a cabo dentro del próximo gobierno. Ella siendo literal, y hay una persona tan culta, si se mete a hacer programas de culturización, si ojalá ayude a la televisión a traernos programas que tengan más substancia, que realmente nos concienticen, que realmente tengan un valor, porque hasta los programas cómicos sí se pueden hacer de mucha mejor calidad, con mayor inteligencia, pues eso sería buenísimo, ¿no? Eso es lo que a mí estoy proponiendo simple y sencillamente una idea. Amigos, amigas, señoras y señores, agradeciéndoles que lleguen hasta este punto en el video, mandándoles un saludo fraterno, aquí tengo para ustedes estas playeras con diseños originales, originales, para seguir celebrando lo que va a ser la cuarta transformación en México. a mis amigos, amigas, señores y señores de otros países, volviéndoles a reiterar una disculpa, pero es que el costo de envío, con eso se quintuplicaría el costo. Y para ustedes aquí, pídanle a un amigo, un familiar que vive en México por si les interesa, para que le llegue al domicilio aquí dentro de México, así con mucho gusto. Y a las personas aquí en México, no hay ninguna, o sea, tengo piezas limitadas, pueden pedir las que gusten, pero ya que se terminen, se terminen, por eso se le llama edición limitada, ¿no? En el buen sentido. Mil gracias. Agradeciendo nuevamente sus likes, sus suscripciones y sus comentarios. Por aquí nos seguimos viendo y que estén muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!